Tegen ASMR Relax Your Mind Con ensalada blanca, algo así fue que leí, ahora déjame ver la boletita, si algo así era Si, así es, 25 lucas con delivery incluido, 7 lucas me está cobrando el delivery, mamita linda Pero lo importante es que ojalá estemos suertudos hoy y nos toque un menú decente Siempre es como una moneda al aire cada vez que yo degusto menús aquí a delivery Pero vamos a ver pues Más rápido con tijera, algo corto, voy a estar sufriendo Tiene puntitos de cabano, si, es blanquita la zapa, con huevito Tiene buen sabor, tiene buen sabor así que Si, solo que demasiado espesa me la han enviado, mucho fideo, más caldito era Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver El siguiente platillo El plato secundario, el plato fuerte A ver Filete de tilapia Con arroz Con arroz negrito y ensalada blanca Mira Tiene buena pinta De olorcito también O sea que esta crujiente esa tilapita Así que vamos a ordenarlo en el platito En nuestro platito mágico En nuestro platito Para la miniatura Y empezar a degustar Ya esta Aquí acomodadito el platito Mira Se ve que esta pasta rico La zapa también solo que un poquito espesa Y la bebida, ver Con la bebida, ya seria un boom esto Es cebadita Un poquito se ha pasado de azúcar, pero bueno Se me cayó la tampita, bueno lo dejamos hoy Vamos una vez con la miniatura Y empezamos ya A degustar este sacrosanto alimentito Leemos algunos comentarios de los leyes Para mi ultimo video Ya saben gentita Los que todavía no se suscriben a mi canal Principal Tekken ASMR de comida Ahi esta Y si Necesitan videos que no sean de comida De Roleplay Storytimes Ahi esta mi canal secundario Tekken ASMR Roleplay El ultimo que subí fue ayer Tienda de chocolates Esta muy buenazo Ya se viene la parte 2 Roleplay Como siempre Jimena haciéndome dar rabia Pero bueno esta Tambien tengo un anterior que subí que se llama la bodeguita ASMR parte 2 Asi que los espero Vamos a elegir el ultimo video que fue del canal principal Comiendo salche, pollo, crunch, buenardo A ver Seguimos para aca Voy a hacer los comentarios Por aca dice Yo con hambre Y tu dejando comida Dice Por aca me han felicitado por mi cumpleaños Ya Yo cumplí el 31 de octubre Gentita por aca me han dejado por aqui Feliz cumpleaños Tekken si o sigue asi Dice por aca A la grandita dice No tienes que agradecerme nada Soy quien te agradece a ti por cada momento bonito Que nos Has dedicado por tomarte el tiempo de darnos un bonito corazon aqui en el canal Y por la perseverancia que tanto te caracteriza A pesar de tener trabajo diario nunca nos dejas de lado ni nos abandonas Es algo sumamente hermoso y maravilloso Uno de mis sueños es esforzarme todo lo posible por estudiar y conseguir un decente trabajo laboral que me permita ahorrar Y viajar hasta Perú Soy Ana Y poder verte en persona charlar simplemente tomar un café en tu compañía Seria como un sueño para mi Porque eres como mi familia Corazon No me rendiré hasta conseguirlo Por muy difícil que sea el camino Te va a tropezar miles de veces Como dice Ibai Lo intentais Te equivocas Y te levantas Te levantas Y me la pela Me equivoco En 2003 Tengo 2024 Pero me levantare como un autentico hijo de puta Sos la maxima lacrancita Sos la maxima Y esperare ese dia con ansias de verdad Gracias una vez mas Ay si esa porción del chipoyo estaba pero brutal Hoy si no me avances La ultima es el chipoyo que comi aca en el canal Brutal Feliz cumpleaños de que te queremos mucho Si si lograras mucho Dice por aca Felicidades de que cumples mas años Felicidades cumpleaños Y admite que te queremos mucho Aunque no decepciones con tus ASMR Gracias Roy Vamos mas Uy gracias verdad Mira yo quisiera tenerlos todos aqui Pero se nos iria mucho el video Por ejemplo por aca dice Feliz cumpleaños de Cholo Un año mas en el canal Dice por aca Joaco Que salga ya este vidito tan bueno Lo quiero mucho Tekken Gracias Yo os digo que si te quieren probar la salchipapa colombiana se enamoraria de ella Eso trae de todo Carne, pollo, cerdo, papitas Tres tipos de queso Papita chongo Que es un tipo de papita pequeña Varias salsas Varios tipos de chorizo Salchicharrón De maíz De todo Felicidades cumpleaños de ti Gracias por hacerme feliz En las noches Gracias por ver Si he visto videos de las salchipapas De colombianas Uy si Hasta traen Este ¿Cómo se llama? Chicharrón También he visto en las letras Claro pues Chicharrón de cerdo Uy En cualquier momento podría probar No Esas delicias Bueno Vamos de una vez ya A lo nuestro A lo nuestro A lo nuestro A su madre Si esta La costrieta todavía viene crujiente Y eso que viene a delivery Que viene un poco sudadito Imaginate que te lo sirvan ahí Esta es la ensaladita blanca Que le han echado durazno Es durazno con Con papas en cuchada Mayonesa Muy rico La tilapia El arrocito Arroz morenito Arroz morenito Arroz morenito Se llama este Vamos con la sopa Vamos con la sopa A ver Vamos a beberla ahí Vamos con la sopa Esta rica De verdad Esta muy rica Según los que me la vendieron esta Le ponen de nombre sopa castellana De algo que ver con España Sopa castellana Comentenme si existe esa sopa en España Por favor O no sé por qué me la habrán metido por ese nombre No sé por qué me la haré Le han echado cabano, si le han echado también jamoncito Jamoncito creo que es este Me ha echado huevito sancochao también Me pareció muy rica la sopa castellana Así que Al final la calificamos Pero ya va a tener un buen montaje Porque si me gusta de verdad Está muy rica Aquí hace falta una cremitas Una salsita picante Oye Oye Hoy si he tenido suerte con el menú Si he tenido suerte con el menú Está muy bien Es que cuando la comida Es rica Es como que Un plus De satisfacción Otra No Pintado Pintado Que riquisio Como ya se Ya falta poco para que se acabe el año 2023 Les cuento algo Que estoy haciendo por ahí Ustedes saben que yo me dedico En mis ratos libres al cine Porque me gusta Tengo un guion Ya listo para ser rodado Y tengo pensado Rodarlo el La quincena de De enero del otro año O sea del 2024 Y Como este Voy a demandar un poquito Saben que cuando es Algo más Algo independiente Tiene que gastar Todo por amor al cine Por eso voy a hacer algunos oficios Para enviar a algunos amigos Que tienen sus Sus negocios Sus emprendimientos A ver si Si salen como auspiciadores De mi próximo cortometraje Ya les adelanto El título De mi próximo cortometraje Va a ser Se llama Soltar Que no es un cortometraje Van a decirte que Amfi va a ser un cortometraje De terror De que no Es un cortometraje De drama No 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 tiene nada que ver Con terror Ni con radar Es una historia muy bonita Ya se le han pasado Algunos Este Algunos que saben Más o menos Sobre el cine Y me han dado Sus feedback Me dicen que si Está interesante La propuesta Solo que para rogar Un cortometraje Una película No necesitas Pues Inversión Pero Recuerdo El guión Lo he hecho Pensando En los pocos recursos Que tengo Así que si alguien De mis seguidores De repente Tiene alguna empresa Algún emprendimiento Y si yo Tequen Me habla el interno En Instagram Y si yo Tequen Te apoyo Con este poquito No importa Y me pueden enviar A su logo De su empresa Y Que lo colocaría En los créditos Del inicio Del cortometraje Porque estoy pensando En ese cortometraje Enviarlo A muchos festivales Nacionales E internacionales Así que Porque no 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buenato. Muy buen. La sopa castellana yo le doy... Dale un nueve. Nueve puntos, de verdad. Aca el plato secundario yo le voy a dar... ...un nueve puntos. Un 8 de nota, está muy bien Un 8 de nota, muy bien, ha cumplido La bebí así Un poco dulce, o sea dulcecita Así que esa sí le voy a dar un 4 Ahí la próxima menos a su cuerpo En total calificamos Este le va a bajar un poco de puntos Pero en total vamos a darle un puntaje de 8 De 8, ahí está Un puntaje de 8 Ha cumplido Pasa la prueba a este menú Así que Nos vemos hasta el próximo video Gente Ya saben Los que quisieran aportar Para financiar Mi próximo cortometraje Que lo rojo en enero del otro año Todo apoyo será bienvenido Me hablan al Instagram La manera como les digo Tienen alguna empresa Dan su aporte Y me pasan su logo de su empresa Para colocarle los créditos iniciales De mi próximo cortometraje Que irá a muchos festivales Porque tengo fe Tengo fe en ese proyecto Es un cortometraje de más o menos Para 13 a 14 minutos Drama, es un drama Se me cuida Nos vemos hasta el próximo video Gente Chao, 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 chao Se me cuida Chao Chao, 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 chao 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 Chao, chao, chao